Una fuerte explosión y las sirenas de varias patrullas se escucharon temprano en la avenida Fairland en Canoga Park. Una unidad especial de desactivadores de explosivos encontró una bomba debajo de esta camioneta que se encontraba estacionada enfrente de la casa de su dueño y de esta escuela. Si la policía podría hacer algo sobre esto o qué van a hacer, porque no tanto porque estaría en la escuela también, porque en el vecindario somos personas todos y debemos de ver con la seguridad de nosotros aquí en el área. Los vecinos del área describieron al dueño del vehículo como un hombre problemático, que también se ha dado a conocer entre los alumnos y maestros de esta escuela. Nuestros maestros saben de ese señor, tienen bates por si se ven por la puerta. Sus vecinos creen que su odio racial tuvo algo que ver con el atentado que destruyó parte de su vehículo. Aunque es difícil descifrar las calcomanías en la camioneta, aquellos que lo conocen aseguran que son una indicación de que pertenece a algún grupo racista, lo que pudo haber provocado a la persona que se atrevió a atentar contra su camioneta. Su droga que está allí tiene como muchas letras y está como en un gang, en un grupo de personas que son racistas. El departamento de policía estuvo investigando por varias horas, pero no nos dieron información sobre lo ocurrido. El dueño de la camioneta, quien no sufrió heridas, solo salió para retar a quienes se atrevieron a vandalizar su propiedad. Desde Canoga Park, Hilda Gutiérrez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.